Las abecillas del campo Pasan su vida cantando Porque los seres humanos Pasan su vida peleando Las abecillas del campo Pasan su vida cantando Porque los seres humanos Pasan su vida peleando Ellos no siembran ni ciegas Y dilan por sus vestidos Mi padre que está en el cielo Les dan sus bendiciones Ellos no siembran ni ciegas Y dilan por sus vestidos Mi padre que está en el cielo Les dan sus bendiciones Música Dios bendice a sus hijos De acuerdo a su necesidad No habrá ningún ciervo justo Desamparado en la tierra Ellos bendice a sus hijos Para la gloria de Cristo Música 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 ¡Gracias!